Lifehate ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación de 9,2 sobre un total de 10 puntos. Resulta ser el más exclusivo de esta selección. Sus funcionalidades son, fácil de usar, comodidad, relación calidad precio, durabilidad. Si está interesado en este producto y quiere saber más sobre él o simplemente quiere saber su precio, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada por este artículo de Mary es de 9 sobre 10. Es el más rebajado de esta selección. Sus cualidades son, absorbencia, relación calidad precio. Puede comprar este producto o encontrar más información haciendo clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La calificación final asignada a este artículo de Scotch Brite es de 8,8 sobre un total de 10. Resulta ser nuestra mejor opción. Las principales características son, absorbencia, relación calidad precio, sabor. Encontrarás el enlace a este producto con toda la información y el precio actualizado al final de la descripción del vídeo.